Este es un breve video acerca de secciones transversales de figuras tridimensionales. Vamos a ver unas cuantas definiciones. Un plano es una superficie plana que se extiende indefinidamente en todas las direcciones. Como vemos aquí, esta figura rectangular se puede extender hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Esta figura plana en forma de rectángulo. La sección transversal es la intersección de un plano y una figura tridimensional, como podemos ver en esta figura aquí. Si tomamos el plano y lo atravesamos en la figura, podemos ver esta sección. Nos vamos a concentrar en esta sección de aquí, que viene siendo la sección transversal. Que más o menos, aunque no lo trazo muy bien, se puede ver que es un rectángulo. Si tomamos esta forma de aquí, esta parte de aquí la removemos hacia afuera, tendríamos la base, que es un rectángulo. Veamos ahora cómo cortar una columna 3D o una columna tridimensional. Tenemos nuestro plano, tenemos nuestra columna 3D, y vamos con nuestro plano a rebanar o a seccionar la columna de forma horizontal. Si quitamos la parte de arriba, podremos ver la sección transversal en forma de círculo. Aquí estamos cortando un cubo a través de la diagonal. ¿Qué forma tendrá la sección transversal? Como puedes ver, la forma de la sección transversal será un rectángulo. Aquí estamos haciendo un corte horizontal. ¿Qué forma tendrá la sección transversal? Recordemos que estamos pasando de la mirada de una figura tridimensional a ver una forma bidimensional. Nos vamos a fijar en la sección transversal, que es justamente esta forma o esta figura que está aquí, que en este caso es un rectángulo. Una figura tridimensional puede tener muchas secciones transversales diferentes, dependiendo de la dirección y posición o ángulo en el que el plano se cruza o secciona la figura. Vemos aquí que tenemos la misma figura tridimensional, pero dependiendo de cómo el plano la rebane o la seccione, tendremos distintas secciones transversales. Aquí llegamos al final de este breve video introductorio sobre secciones transversales en figuras tridimensionales. Ahora te toca a ti ir y disfrutar de la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!